Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Hoy os traigo la vida de María Cristina de Borbón dos Sicilias. Fue la cuarta y última esposa de Fernando VII. El rey consiguió con ella su ansiada descendencia. Tuvo un gran protagonismo en aquellos años en los que los liberales eran perseguidos en España. Fue reina, madre, esposa y amante. María Cristina nació el 27 de abril de 1806 en Palermo, Sicilia. Era hija de Francisco I de las dos Sicilias, rey de Nápoles y de María Isabel de Borbón. Durante las invasiones napoleónicas, la familia real de Nápoles tuvo que exiliarse en Sicilia, donde sobrevivieron gracias a las ayudas que percibían por parte de Inglaterra. María Cristina nació a los dos meses de la llegada de la familia real a Palermo. La princesa recibió una educación más bien mediocre, aunque destacaba en el canto y la música. También se le daba bien la equitación. Fue educada en un ambiente europeísta y liberal. En 1815, tras la caída de Napoleón, la familia real pudo regresar a Nápoles. De María Cristina cuentan que era una muchacha muy hermosa, vigorosa de ánimo, alegre, que se en España. Fernando VII quedaba viudo por tercera vez y sin descendencia. Luisa Carlota, hermana de María Cristina, influyó para que una de sus familiares fuera esposa del rey español. La elegida finalmente fue la jovencísima María Cristina. Ella debería de casarse con su tío Fernando. La madre de la princesa era hermana del rey español y su padre era primo. María Cristina llegó a primeros de diciembre de 1829 a España. El once de ese mismo mes se celebró la boda en Aranjuez. La reina fue bien recibida por los liberales españoles. Si ésta tenía descendencia, apartaría de la línea sucesoria al hermano de Fernando, Carlos María Isidro, el cual era conocido por sus ideas absolutistas y conservadoras. Estas ideas no le gustaban al pueblo español. El matrimonio no fue feliz. A María Cristina no le gustaba nada la apariencia física de su tío. Además, la diferencia de edad era notable. Ella tenía 23 y él 45 años. Fernando tenía diferentes problemas físicos que le envejecían y le afeaban demasiado, aparte de que sufría intensos ataques de gota. También padecía de macrosomía genital. Esto era un tamaño normal del miembro viril. Un escritor de su tiempo lo describió con estas palabras, tan gordo como el puño en su extremidad. Cuentan que para facilitar los encuentros íntimos con su esposa, tenían que poner un cojín con un orificio entre ambos. Así la reina no sufriría tanto. A los pocos meses de su llegada a España, María Cristina quedó embarazada. En 1830, la reina apoyó la creación del Real Conservatorio de Música de Madrid. En octubre de ese mismo año, llegó al mundo la primera hija del matrimonio, Isabel. Fernando estaba preocupado por la sucesión al trono y anuló la ley sálica, que impedía que las mujeres pudieran reinar en España. De inmediato, su hermano, Carlos María Isidro, dejó de ser el heredero a la corona española. El 30 de enero de 1832, la reina dio a luz a otra niña, Luisa Fernanda. A mediados de este año, el rey enferma de gravedad y su primer ministro, Francisco Tadeo Calomarde, aprovechándose de su debilidad, consigue que el monarca firme un papel para que la ley sálica volviera a imponerse. Cuando el rey se recupera de su enfermedad, anuló la firma y destituyó al primer ministro. Fernando mandó entonces a María Cristina, gobernanta del reino. Los liberales vieron este cargo con buenos ojos. La reina concedió la amnistía a todos los liberales presos y les ofreció puestos de trabajo. El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII falleció víctima de una apoplejía. Su mujer fue nombrada regente debido a que su hija y heredera al trono Isabel solo contaba con tres años de edad en el momento del fallecimiento. María Cristina contaba con un consejo de gobierno que la ayudaba a la hora de gobernar. El secretario de Estado fue Cea Permúdez, que adoptó una postura conservadora, mientras que la hermana de la reina, Luisa Carlota, presionaba a María Cristina para que tomaran en el gobierno una postura liberal. A los tres meses de quedarse viuda, contrajo un matrimonio secreto con un guardia de la Corpse, llamado Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. La reina era una mujer muy religiosa y no podía vivir en pecado junto al hombre que fue el amor de su vida, pero tampoco podía casarse públicamente, perdería los privilegios y títulos reales. Aunque se casaron en secreto, esta unión no tenía validez alguna. Dicen que la pareja se conoció porque la reina empezó a sangrar por la nariz debido a un golpe que se dio con el carruaje. Un joven de la guardia de la Corpse le entregó un pañuelo para que pudiera limpiarse y entre ellos surgió una chispa de pasión que duró bastantes años. María Cristina vivió con su marido en el palacio de Vistalegre de Carabanchel, Madrid, y allí dieron rienda suelta a su pasión, llegando a tener ocho hijos en común. Como la reina no podía estar oficialmente embarazada, vestía con prendas muy amplias para disimular su estado y nada más dar a luz a sus hijos, los mandaba a París junto a unos cuidadores de confianza. La reina se debatía entre los diferentes partidos políticos, inclinándose más hacia los liberales moderados, algo que no le gustó a los radicales que empañaron su imagen como regente. María Cristina también tenía diferentes disputas con Carlos María Isidro, que era su tío y cuñado, el cual se convirtió en su enemigo. En 1836 la situación política de España era insostenible y estalló el motín de la granja. En 1840 la reina aprobó la ley de los ayuntamientos, donde la corona elegiría a los alcaldes, algo que no gustó al bando progresista. Espartero promovió el levantamiento de los generales liberales e intentó poner un gobierno progresista. María Cristina no pudo volver a Madrid, ya que se encontraba de viaje en Barcelona. La capital no tenía ni gobierno ni autoridad, que le asegurase su seguridad. La reina tuvo que partir a Valencia y allí nombrar un gobierno moderado, bajo el mando de Modesto Cortázar. Esto provocó que Espartero provocara un levantamiento en Madrid. María Cristina se reunió con Espartero en Valencia y éste le comunicó su deseo de que la reina abandonase la regencia. La monarca no se lo pensó y abandonó España, dejando a las dos hijas que tuvo con Fernando VII al cargo de Espartero. Una vez exiliada en Francia, María Cristina fue bien recibida por sus tíos, Luis Felipe de Orléans y María Amelia. Tras vivir un año en el país vecino, la reina intentó un golpe de estado contra Espartero, que ahora ocupaba el puesto de regente. María Cristina contaba con la ayuda de Martínez de la Rosa, Isturiz, Narváez, O'Donnell y Diego de León. Cuando ya estaba todo preparado, O'Donnell inició el golpe de estado por el norte, Narváez por Andalucía, y Martínez de la Rosa y Diego de León asaltaron el Palacio Real, intentando sequestrar a las hijas de la reina, Isabel y Luisa Fernanda. Pero la Guardia Real evitó que esto sucediera y fusilaron allí mismo a Diego de León. En 1842 se creó una sociedad secreta llamada la Orden Militar Española, que conspiraba contra Espartero. Mientras tanto, éste llevó a cabo una serie de reformas económicas que perjudicaron gravemente a la industria catalana, provocando que muchas ciudades se sublevaran contra el nuevo regente. Éste decidió poner rumbo a Inglaterra, ante las revueltas que se estaban sucediendo. Este mismo año, la hija mayor de María Cristina y Fernando VII fue declarada mayor de edad, con tan solo 13 años, pasando a ser conocida como Isabel II. En 1843, María Cristina volvió a España, aunque no contaba con el apoyo del pueblo. Los únicos que aún la respaldaba era el Partido Moderado. María Cristina legalizó su matrimonio con Fernando Muñoz, tras haber mantenido una relación de 11 años. A su esposo se le concedió el título de marqués de Rianzares. En 1845 se llevaron a cabo las negociaciones de casar a Isabel II con su primo Francisco de Asís, hijo de la hermana de María Cristina, Luisa Carlota. En 1846 se celebró la boda entre ambos primos, siendo su matrimonio un completo desastre. Las relaciones familiares fueron enfriándose. Incluso Isabel II y su madre tuvieron varios desencuentros, debido a la ninfomanía que la nueva reina padecía, algo que no le gustaba a María Cristina. En 1854, O'Donnell inició la bicalvarada. Este quería convencer a Isabel II sobre un cambio en el gobierno y de que su madre fuera apartada del mismo. Tras finalizar estas revueltas, el palacio de María Cristina fue incendiado. La antigua reina tuvo que volver a exiliarse en Francia, hasta que en 1868 logró regresar a España por la boda de su nieta, la infanta Isabel, apodada La Chata, con el príncipe Cayetano de Borbón de Sicilias. También volvió a pisar suelo español en 1878, con la boda de su nieto Alfonso XII, con María de las Mercedes de Orléans. María Cristina falleció el 22 de agosto de 1778, a la edad de 72 años. Pidió ser enterrada en Tarancón, junto a su esposo, el cual había fallecido años atrás, pero finalmente sus restos mortales descansan en el monasterio del Escorial, por orden de su nieto Alfonso XII. María Cristina tuvo que desarrollar un papel muy importante para el reino español, pero no estaba preparada para ello. Con una educación deficiente tuvo que dejar todo el peso de la gobernación sobre diferentes personajes de la época. Se entregó al amor apasionado, olvidándose por completo de los problemas de Estado y de las hijas de su anterior matrimonio. Acabó sus días sola, exiliada y apartada de la familia real española. Y con esto me despido. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Hasta la próxima.